de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica La importación de cemento chino El caso de los créditos otorgados por el Banco de Costa Rica una empresa para que importara cemento chino pica y se extiende El presidente de esta nación centroamericana ha solicitado la renuncia de los jerarcas de esta banca estatal afirmando que tras evaluar un informe de la superintendencia de entidades financieras SUGEF que da cuenta de que existen conflictos internos entre los integrantes de la Junta que impactan de manera negativa el funcionamiento de esta entidad es necesario que se separen de sus cargos los miembros de la Junta Directiva para que el banco pueda seguir funcionando eficazmente Superintendente Cascante detalla, entre otros aspectos que persisten conflictos internos entre los integrantes de la Junta que impactan de manera negativa su funcionamiento generando condiciones que dificultan su comunicación, colaboración y debate crítico para la toma de decisiones señala que estas discrepancias no permiten garantizar los controles en las etapas de formalización y seguimiento de créditos El superintendente enfatiza que a pesar de las gestiones previas de la Presidencia de la República y de la propia SUGEF no ha sido posible resolver las discrepancias dentro de la Junta Directiva y eso podría poner en riesgo la gestión de negocios del banco Sin embargo, los siete miembros de la Junta Directiva del BCR en conferencia de prensa anunciaron que no renunciarán a sus cargos y retaron al gobierno a que inicie un proceso administrativo en el que se les investigue El caso del crédito por 30 millones de dólares otorgados a la empresa Sinocem del empresario Juan Carlos Bolaños, el único importador de cemento chino en Costa Rica ha salpicado a varios poderes del Estado costarricense la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y al mismísimo Poder Ejecutivo todos señalados de utilizar influencias para que el crédito fuera otorgado y para respaldar al empresario Estas influencias van desde la máxima magistratura hasta la Junta Directiva del Banco de Costa Rica ahora señalada por el presidente Solís y a punto de ser sometida a un proceso administrativo Bueno y precisamente en Costa Rica se han registrado una serie de manifestaciones por este caso del escándalo del presunto caso de corrupción conocido en Costa Rica como el caso del cementazo Armando Gómez, nuestro reportero corresponsal en Costa Rica está en estos momentos de San José de Costa Rica y tiene información de este caso Armando, buenas tardes Un gusto saludarte Gustavo, a usted y a la teleaudiencia de Centroamérica por medio de este 24 Básicamente hoy ha habido una manifestación de varios gremios sindicales de Costa Rica que están en contra de la corrupción y también pedir la renuncia del fiscal general Jorge Chavarría ¿Cuál es la situación en estos momentos de cómo se está viviendo la manifestación Armando en Costa Rica? Sí, Gustavo te cuento rápidamente que la manifestación empezó a esto cerca de las 10 de la mañana Centroamérica 11 de la mañana Panamá hay varios sectores representados están los sectores de los sindicatos de los empleados del sector de salud de UNDECA también hay sectores del estatal Instituto Costarricense de Electricidad y por supuesto los empleados del Poder Judicial que se tomaron la Plaza de la Justicia estoy hablando acá del primer circuito judicial ¿verdad? donde es el epicentro de la justicia en Costa Rica donde está la Fiscalía donde está el organismo de investigación judicial ¿verdad? o medicatura forense y también la Corte Suprema de Justicia que el lunes por cierto decidió no despedir o no destituir al fiscal general Jorge Chavarría los manifestantes en este caso lo que tienen es además de la renuncia de Chavarría la renuncia o por lo menos la destitución del fiscal Celso Gamboa mejor dicho el magistrado Celso Gamboa de la sala tercera debido a este caso conocido como el cementazo para los amigos que nos ven fuera de Costa Rica este caso empezó primero como una investigación relacionada con la importación de cemento chino del empresario Juan Carlos Bolaños el tema de esta importación es que llamó la atención por las facilidades que se le dieron bancarias a don Juan Carlos Bolaños en el estatal banco de Costa Rica básicamente lo que alegan muchos sectores y lo que han alegado también las investigaciones o han mostrado las investigaciones periodísticas de medios locales aquí en Costa Rica eso fueron las facilidades y sobre todo los tráficos de influencia que incluso llegan a la propia casa presidencial e hicieron que el presidente de la república Luis Guillermo Solís compareciera o por lo menos tuviera que rendir explicaciones a los diputados que investigan en una comisión especial este caso Gustavo Armando también recientemente el presidente de Costa Rica había solicitado la renuncia de los 7 miembros de la junta directiva del banco de Costa Rica por este caso del cementazo ¿cuál es en estos momentos también la posición que están manejando los sindicatos a raíz de esta propuesta del propio presidente Luis Guillermo Solís? Bueno, aquí hay opiniones divididas por una parte los sindicatos apoyan fuertemente la institución de Jorge Echavarría por el medio que sea pero por otro lado apoyan al presidente Solís con su propuesta de destituir o por lo menos de que los integrantes de la junta directiva del banco de Costa Rica renuncien lo que ha trascendido en últimas horas es que ellos no van a renunciar de ninguna manera algo que desafía de alguna manera la autoridad del presidente recordemos que el presidente de la república Luis Guillermo Solís el presidente de Costa Rica recibió un informe elaborado por el superintendente de entidades financieras del señor Javier Cascante que básicamente le recomendaba que despidiera o que por lo menos le pidiera la renuncia a los integrantes de la junta directiva pues había problemas de comunicación de logística y sobre todo de comunicación entre ellos a lo interno del banco de Costa Rica una situación que tiene a la sociedad más tripada por este caso y que sin duda alguna ha sido el telón que se ha cernido en torno a la víspera del inicio de la campaña electoral el primero de octubre ¿Hay alguna información también de investigaciones a otros altos funcionarios del gobierno de Costa Rica por este caso de corrupción? Sí, claro se menciona al director de la dirección de inteligencia y seguridad Mariano Figueres se mencionan también exfuncionarios del gobierno de Luis Guillermo Solís hombres de confianza de Luis Guillermo Solís como fue el ministro de la presidencia o encargado de la presidencia el señor Melvin Molina también se menciona a un diputado de la fracción oficialista el señor Zapata el diputado Zapata del partido Acción Ciudadana así como otros miembros y también han salido especulaciones sobre los intereses en el mercado chino recordemos que en Costa Rica hay una especie de duopolio en donde prácticamente dos compañías se disputan o mejor dicho tienen el monopolio de la venta de cemento en el país en este caso hablamos de la empresa CEMEX que de capital mexicano y por otro lado la empresa Haltin un híbrido de empresa que tiene tanto capital extranjero como capital costarricense el tema sin duda alguna ha traído ha sacado a la luz ciertos ciertos rezagos de corrupción que Costa Rica al parecer no había experimentado por lo menos cerca de 12 años desde el caso de los expresidentes que fueron juzgados por allá del 2013 2004 Armando también hay nuevas acciones hay una propuesta de nuevas acciones por parte de los gremios de estos sindicatos que en estos momentos estaban protestando en Costa Rica lo más curioso Gustavo bien que usted lo menciona la propuesta de los sindicatos es hacer diferentes plantones o manifestaciones sociales que especificen o por lo menos hagan ver que ellos no están de acuerdo con la posición de los altos jerarcas del poder judicial de dejar al magistrado al fiscal general Jorge Chavarría eso es más o menos la tónica que se ha manejado lo que sí denuncian lo que están denunciando este miércoles los representantes de los sindicatos es que de alguna manera una especie de boicot de las altas autoridades del poder judicial para que algunos empleados no estuvieran presentes de hecho estamos en hora de almuerzo para muchos de los funcionarios del poder judicial y la afluencia de funcionarios judiciales parece mínima algo muy extraño a esta hora por lo regular aquí en el primer circuito judicial de Costa Rica muchas gracias Armando gracias por este contacto a usted Gustavo Armando Gómez corresponsal en Costa Rica con información que tiene que ver con el caso del cementazo y también la serie de movilizaciones y manifestaciones que se están gestando en estos momentos por parte de sindicatos y gremios en contra de la corrupción en Costa Rica es la información que estamos manejando a esta hora vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de C24 Noticias y en el foco de la noticia les comentamos una buena noticia para los nicaragüenses el gobierno amplió el techo para acceder al subsidio de viviendas de interés social que pasa ahora de 32 a 40 mil dólares con una tasa de interés de 2.5% y exoneraciones de los gastos registrales además promoverán la construcción de edificios multifamiliares también con una tasa preferencial Música 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 Gracias.